¿Qué ves ahí delante? Vale, esto ya está grabando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué haces cine? Porque he hecho un film. Soy un artista, pero si hago fotografías, soy fotógrafo. Hago un film y soy un filmmaker. Cambio entre los dos. Bueno, yo soy un artista. Cuando hago fotografía, soy fotógrafo. Cuando hago cine, soy filmasta. Ok. Cambio entre los dos. Coger una cámara y empezar a documentar tu realidad, tu familia. Fue una necesidad de darle un sentido humano a todo lo que estás viviendo, una huida. ¿Qué fue? ¿Fue una manera de escapar a tu realidad? ¿Fue una manera de encontrar sentido en todas las situaciones que estás viviendo? No, no escapar. Yo diría que... Fue una manera de encontrar significado y contexto, creo. Sí. 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 No fue la manera de escapar. Sí. Fue una manera de encontrar significado y contexto a cómo yo viví. Vivo. Él empieza, si no me informado mal, él empieza en el 98, a documentar con video mucha parte de su familia y después otras cosas como Zoos, siempre buscando, digamos, yo creo que la humanidad dentro de la fealdad o la miseria en que él vive en ese contexto. ¿Por qué después de 20 años decide hacer una película ficción sobre el tema de su familia? ¿Por qué ha hecho un film de ficción 20 años después de su familia? ¿Por qué la película de ficción tiene una parte muy de documental? Aunque, aunque sea un film de ficción, tiene un componente muy fuerte documental. ¿O las herramientas de documental? ¿O usas las herramientas que normalmente usas en un documental? Tengo tres hijos ahora. Ellos tienen una vida diferente a la vida que yo tenía. Y esto me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida. Y me ha hecho pensar en la idea de que no hay registro visuales de los niños de mi o de otros niños que vivían en un contexto similar. Y me ha ocurrido que podría ser una buena idea intentar visualizar esta vida marginalizada que tuvimos. Bueno, yo tengo tres hijos ahora que tienen una vida muy distinta a la que yo tuve. Y eso me ha llevado a reflexionar mucho acerca de mi propia vida. También me di cuenta de que no había ningún registro visual de mi infancia, ni de la mía, ni de otros niños. Y por eso quería mostrar el contexto, quería visualizar esta realidad marginalizada en la que yo viví. La película está contada a través de tres tiempos, Ray de mayor, Jason siendo, digamos, un añito más o menos, y después Jason más mayor. ¿Por qué utilizar estos tres tiempos? Porque, por ejemplo, la primera... bueno, esto se lo... Bueno, primero que contesto esto y después le pregunto, porque creo que es otra pregunta. Sí. Entonces, el film depicts, o sea, tres diferentes tiempos. El primer es Ray, como un alt, como un alt-man. Sí. Y luego Jason, cuando era un año. Sí. Y luego Jason. ¿Por qué elegiste estos tiempos? Porque... Fantasy Loz. Entonces, todos. Tengo... Empecé a escribir, uh, the script down, by writing the, 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 the images that are most strong in my head. Or, the memories that are most stronger. Y, um, it just happened that these were the strongest, uh, memories, visually. Yo empecé con el guion plasmando por escrito aquellas imágenes, aquellos recuerdos que tenía más presentes en mi mente y como eran los que más podías visualizar, por eso los elegí. A mi me gusta mucho como rompes la realidad del tiempo cinematográfico, porque la parte de Rey y de Mayor son como varios días, la primera parte, Jason con el tío, supongo que es el tío, es como más capturar un instante, un tiempo, unas horas y después la otra parte de Jason con nueve, diez años, ahí se dilata más el tiempo, hay más días, hay más tiempo, hay más procesos. ¿Por qué eligió esa manera de contarnos la película manipulando tanto el tiempo? Sí. Ok, algo que me gustó de tu película es la manera de jugar con el tiempo, en el tiempo, por ejemplo, cuando vemos el viejo Rey, vemos a él en unos días, en su vida. Sí. Entonces, Jason con su hijo es solo un momento, unas horas, y cuando Jason es viejo y yo, tengo 10 años, pero se ha pasado un poco de tiempo, unos meses, etc. ¿Por qué te escuchaste tu historia de este tipo? ¿Por qué te jugaste tanto el tiempo? No, works el tiempo, incluso, no... No, 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 ni logramos. No, 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 ni logramos, ni los glucos, ni los cuáles, ni los medios Ahora, no, 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 ni nada. nos dio dinero para hacer este film. Me dio la confianza de escribir otro film sobre este otro, sobre mi abuelo, Laurence. Cuando tenía estos dos filmes cortes escrito, pensé que si pudiera hacer un tercer film que interconecte esos dos ya en existencia, entonces tendría una pieza de la fecha. El film evolucionó de tres filmes cortes. Bueno, yo realmente no me senté un día y dije voy a hacer un largometraje, sino que fue todo un proceso muy gradual. Primero escribí un corto sobre la vida de mi padre y cuando empecé a recibir la financiación para poner el corto, ya adquirí la confianza suficiente para hacer un segundo corto, este dedicado a mi tío. Y luego dije, bueno, pues ¿por qué no hago un tercero que pueda interconectar a los dos cortos? Y así es como surgió la idea de hacer un largo, interconectando estos tres elementos. También es muy interesante que, digamos, que la película empieza los primeros 45 minutos son totalmente interiores con algún exterior y después toda la segunda parte que dura más o menos una hora, si no he contado más, todo es exterior, todo es como un halo de esperanza, de humanidad, porque yo creo que en la película humor no hay, pero hay mucha humanidad, mucho gesto humano que a mí me conmueve ver todo eso. Una cosa que también he encontrado muy interesante es que en la primera parte de la película, los primeros 45 minutos, todo lo que pasa dentro, excepto un pecado de la superficie, un pecado de la superficie, pero en la segunda parte, aproximadamente una hora, está principalmente en el exterior, así que veo eso como un poco de esperanza y un muy humano. Creo que no hay humor en este film, pero veo la humanidad en él, y esto es algo que realmente me mueve. No es una pregunta, ¿no? Bueno, no es una pregunta, ¿no? Bueno, ahora ahí va a ser la pregunta. Ok, ahora viene la pregunta, en este contexto. ¿Por qué esa manera de explicarnos así? ¿Por qué primero de dentro hacia afuera? ¿Por qué la segunda, digamos, la segunda parte de la película está tan llena de exterior, pero aunque la luz es muy sombría, muy oscura, ¿no? Porque, por ejemplo, es el momento en el que Jason no sabe volver a casa o tiene miedo, define mucho lo que está ocurriendo en su casa, ¿no? Y en ese ambiente opresivo. Ok, otra pregunta sería, ¿por qué decidiste elegir esta manera de narrar? Primero, todo en el interior y luego en el exterior. Pero aunque sea en el exterior, en la segunda parte, la luz es bastante sombrera y oscura. Especialmente, creo, de ese momento en el que Jason no puede encontrar su hogar, o cuando no quiere volver a casa. Es realmente muestra lo que está ocurriendo ahí. Es decir, es escuro porque sucedió en la escurra. Esa fue la historia. Esa fue la memoria. Jason se llevó a casa más allá y creo que tiene que ver con la realidad. Y que tengo que recordarlo de esa manera porque es como la gente se hace. y esos son los factos. Es para mostrar esa opresividad, esa vida asfixiante, o requiere algún aspecto más estético de cómo él recuerda su infancia o recuerda aquella vida. So, you picked 4x3, Rachel, and you choose very fragmented frames. Did you pick that in order to showcase the oppression you lived or a suffocating environment, or is it due because of aesthetic reasons? 4x3 is the technology of the past, of the TV, and of Super 8, and to transport people back in time. I mean, I thought 3x4 would do it much more authentically. I thought if I did it with a modern-day digital camera that's more panoramic, I was a bit afraid that the viewer would be constantly aware of the modern technology and not transported back in time as well. Well, I chose this format because the 4x3 is the technology of the past, the one that was used in the TV and in the Super 8, and I wanted to transport people to the past, and I wanted to do it, and I thought I would do it much more authentic. I thought if I was using the current camera camera, it would be much more panoramic, and I was afraid that the viewers were not aware of that they were using a modern modern technology. I remember watching his movie, I don't know if I'm pronouncing it correctly, Terence Davis, Mike Lee, the first film of Ken Lodge, for example, Cash. So, after watching your film, I thought of the films made by Terence Davis, Mike Lee and Ken Lodge, for example. Were these your references or were you inspired by other artists, maybe photographers or documentary filmmakers? The only filmmaker I was directly inspired by was the, or the only film I was directly inspired by was the Terence Davis trilogy, that I saw when I was 25, and I hadn't seen nothing like this before when I saw it. It felt as if I was looking at his memories. When I was making the film, it's as if I have pictures in my head, and I'm just trying to get those pictures down. And look, while I'm doing that, I'm not thinking about the work of any other filmmakers. But when I was doing the film, what I wanted to do was plasmar those images that I had in my mind. I didn't try to emulate or think about any other filmmakers. I think the choice of actors seems to be magistral, not to say something more extraordinary, because they give an authenticity and a humanity, despite the misery or the problems with alcohol they live. How was it to find these actors and work with them? In my opinion, the casting is brilliant, extraordinary, because they show great humanity, despite the misery they all live in. So how was it? How did you pick them? The casting was very difficult, because the people, the actors, they have to look like the people they portray physically, and they have to be good actors. And I agree, they do have to convey the humanity of the story. It was when we made the first film, Ray, we didn't have a, we had a casting agent, but she worked in theatre, and we found it quite difficult. For the other two films, we had a well-known casting agent that is based in the area in which we filmed. And she's worked on films, and she has a big range of actors that she knows intimately. So when I found this, when we used the other casting agent, it became much easier. To choose the cast was really a very complicated task, because in the first place, we wanted people who had a physical relationship with the characters, who were good actors, and who wanted this feeling of humanity. In the first short film, Ray, I worked with a casting agent, but it was more focused on the theatre field, and it was a very complicated task. In the other two videos, in the other two works that I made, we started working with a casting agent much more known, which is also based on the area, and I met many actors and artists in a very personal way, and with her it was much easier. But when somebody comes in and does an audition, I can see if it's good or not, because if it's good, then it feels like that character has come back to life. But when the actors or actors are presented to the casting, and they do their tests, I quickly see if they're good or not, because if they're good, it's like that the character lives. as if they're really in front of me, from a childhood. Acting is like a dark art. I think to me, someone comes in and they become a different person, and then they switch back to the normal person, and I'm thinking, do you realize what you just did? And when I have them in front of me, if they emulate the real person of my childhood, I see that acting is a dark art. Because the actors act, they turn on the skin of others, they turn into a person, and then they become they, they become normal people. And I ask, do you realize what you just did? what you just did it? Just kidding. Now, to end, I would like to tell yourself if there is a movie or a character who changed the eyes when he was a teenager. Or if you had the opportunity to see the movies, since I think, they were going to have to enjoy a camera. I suppose that a 19-year-old he took a camera, and started to retrain. But if there is a film that changed the eyes as a spectator. I've been talking about Terence Davies. If there is something that he wanted to find out, If there is something that has a really entusiasmated... So my last question would be, ¿Has habido algún filme que cambió tu perspectiva cuando te tomaste tu cámara en la edad de 19, que es todavía un adolescente, ¿estas inspirado por algún filme específico? ¿Has mencionado Terrence Davis? Sí, tal vez, para este filme hay un film de Bresson que se llama A Man Escaped, o A Man Escapes, y probablemente sabe el filme. La mayoría de la película está grabada dentro de una sala, dentro de una sala de prisión, y es sobre un hombre intentando escapar de su casa. Para esta película en concreto me inspiró una película de Bresson que probablemente conozcas, se llama A Man Escapes, la huida de un hombre. Un condenado a muerte se ha escapado, se llamó Aquí. Ah, de acuerdo, pues. Sí, la traducción del título es diferente en español. Está en la cárcel, en la... Sí, básicamente está en una celda y todo. Sí, en la posguerra, durante la Segunda Guerra Mundial, después. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Gracias por su tiempo. Sí. Sí. Y ahora haremos una foto y ya está. Así que ahora, él va a tomar una foto de ti y eso será. Él y yo. Oh, una foto de ti también. Sí. Ok. Y eso será.